César Millán es reconocido a nivel mundial por su trabajo con el mejor amigo del hombre, los perros. Su trabajo le ha valido varios premios y reconocimientos. Hoy nos acompaña en el estudio para compartirnos algunos consejos y experiencias para mejorar la calidad de vida y convivencia de los consentidos de cuatro patas del hogar. Antes de controlar al perro, tienes que entender qué energía tú proyectas y qué actividades haces con el perro. Me explico, la mayoría de la gente que son amantes de los perros proyectan una energía muy excitada, especialmente cuando ven al perro. El perro vive una vida muy frustrada, una vida muy aburrida. Entonces, antes de que cambies el carácter del perro, tienes que cambiar tu energía y el comportamiento con el perro. Los perros que yo más que nada ayudo son perros que se han humanizado. El perro le quitó la identidad de ser perro y lo hizo humano para su propia satisfacción. Entonces, pues el perro cambia la identidad, el perro se desarrolla esa inestabilidad y luego le echan la culpa al perro porque cuando el humano ya le dio como dos kilos de jamón, el perro no regresó. Bueno, es que esa es su identidad. Nadie quiere ser al caballo humano. Bueno, pues las necesidades del perro son muy básicas, el perro quiere seguir a alguien, jugar con alguien, explorar con alguien. Simplemente son tres.